Corte informativo Notimex La capacidad de los grupos de narcotraficantes en México está siendo alimentada por la introducción ilegal de armas y dinero en efectivo, provenientes de Estados Unidos, señaló el presidente Enrique Peña Nieto a su homólogo estadounidense Donald Trump. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que su gobierno buscará acelerar los plazos para iniciar el proceso de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En enero, funcionarios de la Dirección General de Verificación de Combustibles de la Profeco revisaron 710 estaciones de servicio, de las cuales en 334 se encontraron irregularidades consistentes en no despachar litros completos. Con un consumo estimado de 200 millones de dólares, el aguacate mexicano será uno de los protagonistas del Super Bowl, ya que para abastecer la demanda del evento se enviaron a Estados Unidos alrededor de 100 mil toneladas de este fruto, aseguró el titular de la zagarpa, José Calzada Rovirosa. Al cumplir 78 años de su creación, este 3 de febrero, el Instituto Nacional de Antropología e Historia se erige como una institución con visión de futuro, declaró la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda. La historia de amor entre Yoko Ono y John Lennon, así como su activismo político, llegará a la pantalla grande como una película biográfica, en la cual la artista plástica participará como productora. El tres veces mundialista y tricampeón de la Premier League con el Chelsea, el mediocampista inglés Frank Lampard, puso fin a una espectacular carrera de 21 años, a pesar de recibir ofertas para continuar en las canchas. Lodimex, Comunicación Global.